A través de Chile Visión Deportes TV de verdad, recuerde que la próxima semana nos vamos a Puerto de la Cruz para estar con Venezuela Chile, ahí está el señor Intriago, cronómetros y silbato, la boca comenzó, la aventura de la paz, la mueve Chile, Osvaldo González en el primer contacto con el balón, pelotazo al vacío, buscando a Sánchez, recupera primero Charles Aránguiz, el toque para Don Arturo, Vidal y la apertura por el carril izquierdo. Cuidado, ¿cuándo? Casi lo va para Alexis, el rechazo de Riviero, pelota al vacío para que corra, inofensiva Arce, cuidado, dejó en el camino con Clara, su última línea al centro, mano, no da caso, allá hay señor de Marcelo Díaz. Que la mano evidentemente frena el balón, de eso no hay duda, la mano frena el balón, pero me da la impresión que lo mismo que estábamos hablando antes, el bote malo que da la pelota, de alguna forma sorprende un poco a Díaz. 35 metros, entre 33 y 35 metros diagonal, para la zurda de Campos, mete el centro, cabezas, la pelota, cerca del vertical derecho, la rosa, el equipo nacional, el córrer, que será el primero para el equipo boliviano, nos salvamos, muchachos. En la parte baja. Sí, muy cerca, de hecho hay preocupación de parte del cuerpo técnico, recordando un poco la jugada anterior de la mano, nos preguntaban a nosotros, respecto a las repeticiones de televisión, que se veía intencionada la mano de Marcelo Díaz. Uy, a cabezas, a todos, el bar chile, el cobardio, el roce de Pedriel, pilota pegada al vertical izquierdo, se salvó el equipo chileno, está juzgando mejor boliviano, libre, solo un hombre, digo, en barrera para el cuadro chileno, Pablo Cobar, que sube el envío sobre el arco de Bravo, con ambas manos, le envía el córner, que será el segundo del partido para el equipo altiplánico. Mayor movilidad, hay que entrar, hay que salir, hay que venir a recibir, hombres que se tienen que desdoblar en sus funciones sin necesidad de tener el valor. A ver si Alexis hace algo mejor ahora por el carril izquierdo, enganchó, la marcación pegajosa por parte de Vargas, hay falta, esto hay que aprovecharlo, muchachos, esto hay que aprovecharlo, tiro libre. El tiro libre le pertenece a Chile, Matías, le da Matías sobre el arco de Banco, puñetazo del portero, la primera de Chile, córner para la Roja, primero del partido. Opción compañeros para Chile, opción. Tocaba con Fernández, se anticipó primero, en la recuperación había falta ahora de Vidal, cuando salía Chumacero. Por ahí empieza la creatividad del conjunto boliviano, cuidado, solo, Escobar, vamos a levantar el primero. ¡No cabe a Claudio Bravo! ¡Fenomenal Claudio Bravo, en 16 minutos de partido! Solo ingresaba Escobar. O Flores, que son los hombres que están en su posición, la llegada profunda, muy bien Bravo. Viene Arce, uy, solo recibiendo por el otro sector, Campos metida para Vargas, solo, 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 Bolivia arriba. Bravo, otra vez, bravo, otra vez. Amiga, posición de adelanto, por parte de con el balón, trata de dominar la pelota a Chile en un terreno de juego muy complicado. Y también el rival se la pone difícil, Arturo Vidal, a ver, Arturito, jueguesela con Humberto, Humberto Charles Aránguiz, opción para Chile. Posición de adelanto, ¿eh? Posición de adelanto de Charles Aránguiz. Tiro libre para Bolivia. Estas clasificatorias vamos con todo, Entel. Gana primero en el fondo el Pepe Rojas, atento para rechazar, ahí la reventó, da lo mismo, hay que alejar el peligro. Chumacero otra vez en el envío para Pedriguel, cuidado, pasó, falta eso, falta eso. El golpe al número 6, Walter Flores, ellos pedían que tiraran la pelota afuera, porque estaba un jugador boliviano caído, que todavía está lastimado en el otro sector. El jugador boliviano no llega a Mena, lo anticipó limpiamente Arce. Busca salida a Bolivia, dejó 3 en el camino, la contra de Pablo Cobar, Pedril que se abre, sube. Yasmán y Campos por derecha, Chumacero, cuidado que hay peligro para Chile, pasó, Bravo, fenómenal, espectacular, es el mejor de Chile. Claudio Bravo, el capitán le tapó a Yasmán y Campos, lo que era, la apertura de la cuenta, tercera tapada de gol del capitán de Chile. No se estamos salvando, minuto 26, lo tuvo, lo tuvo el equipo. Teneremos el protagonismo menos, sobre todo, para que Chile sea la fuerza colectiva que es normalmente. Sí, y si uno toma en cuenta, cuidado. Bien, otra vez cargando Bolivia, Yasmán y Campos que sube por el carrer izquierdo, el centro. Hay malo, reclama, no, bolivianos, por parte de Aránguiz, otra duda más que me queda. El árbitro estaba bastante bien ubicado para haberla cobrado, al igual que la otra. Ninguna duda, esta es mano, ¿eh? Esta es mano de Aránguiz, la mano a la pelota, este era penal clarísimo. Clarísimo. Arce, vamos 2 a 0, entonces. Uno al menos, esta, esta de todas maneras. La otra no la puede discutir, pero esta me parece a mí que él claramente tiene el gesto para que el balón no siga. Cuidado con Fernández, cuando viene Sánchez, Pato, te interrumpo porque viene Chile con opción. Humberto Suazo, llegan 3, defienden 7, eso sí, el envío solo, atención, Aránguiz, rematado, se lo pierde Chile, el rebote, quedó picando, Marcelo Díaz a Buccoo. Eso, Marcelito, inténtese usted divino con la derecha. Fantástico, bajo Baca, la vio pasar el árbol de Chile. Por fin se prende la roja, en 28 minutos, calentito estuvo, no llegaba Baca. Para Marcelo Díaz que comienza a tomar y hacer el motorcito del mediocampo chileno. Arturo Vidal con Matiga Fernández, otra con Vidal. La piensa el hombre de la Juventus, otra para Matiga Fernández. Vamos, Matías. Y es para Mena, no se caiga, Menita. Balón por el centro para Matiga, le va a dar, el balón que rebota, Soso. Vamos Humberto, primero el portero Vaca, se acerca a Chile. Ojo, comienza, digo, despertar el equipo chileno. En 30 minutos de partida. Pero en este caso, en este caso fue el bote, estamos juntos en la línea. Ok, viene Sánchez, Alexis se prende, el rebote le surgió para pase con Mena, cuidado, para el centro, aparece Chupete. Arriba, el portero, otra vez se le suelta la pelota, Baca, está irresoluto. Insista. Cometen la infracción. Aquí está lo otro, mire. Y acá no tuvo demasiadas opciones Humberto Suazo de poder ganar, conectar ese balón. Está encima el árbitro que ha seguido el partido, muy encima. En la salida ahora, despertenece a Arce, buena jugada, dejó en el camino. Nadigas, pelota por el centro. Aparece Escobar, que ha sido buena figura los bolivianos, le quita el balón. Con infracción le muestra la pelota a Aranguis. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado. De Yasmani Campos, hace una pre-barrera muy encima, mire el remate de Campos arriba. ¡Uh! Señor, de acá arriba, de la camina se ve cerquita. Hizo la granza de un portero que no voy a nombrar, que solamente miraba y le echaba la culpa a la barrera. Y ya rechaza el portero Baca. Ahí está primero sobre territorio antagonista. Vamos a ver qué trata de hacer el equipo chileno. Mire el remate, de Vidal, la pelota que rebota en el portero Baca. Le dio que lo tenés contigo. Sí, porque Vargas que no tiene ninguna salida, que solo pega el lateral derecho, fue muy fuerte sobre Eugenio Benal. Al final no cobraron la falta, pero me parecía que era falta en contra de Eugenio Benal. Vamos a ver qué sucede de Matías con los saltitos de rigor, el centro que viene. Y el portero... ¡Oh! El chileno no, señor, se lo perdió Chile. Mira, posición de adelanto cuando aparecía por derecha. Le pertenece al equipo chileno. La imagen para Claudio Borges que no debe estar para nada contento con lo que está haciendo. El equipo chileno está rescatando un punto. Podrían ser tres, sería fenomenal. Seríamos líderes de las clasificatóricas momentáneamente hasta que juega Argentina. Aquí lo juega Chile, viene Aránguiz, se mostró Chupete, y abajo Aránguiz, ¡Gol de Chile! ¡Alguna vez, alguna vez que nos toque, Jardín! ¡Abráza a mi papá! Lo gana Chile por 1 a 0. ¡Aplaudo a Anila! ¡Levantate Bianchi! ¡Lo estamos ganando en la altura de La Paz! ¡Que de 1.300 metros no hay nada! ¡Gol! ¡Gol chileno! Minuto 47 en el epílogo, racuñando esa pelota. Ahí va abajo Charles Aránguiz, que no había hecho un buen partido. Dios es grande, papá, y está acá en La Paz con nosotros. Estuvo Bolivia superior, absolutamente. Me trae el tanque de oxígeno rapidito, papá. ¿Por qué me muero aquí? Lo gana Chile por 1 a 0. Mató Charles Aránguiz, hombre criado en la altura de Calama, que triunfa en la U y que dice que Chile lo gana por 1 a 0 a Bolivia. Estábamos hablando justamente de eso, Pato. Los últimos minutos eran los mejores de Chile en términos de posesión de la pelota. Ahí lateral para el equipo, altiplánico. Chumacero levantó la vista, cuidado. Sobre el arcochero, solo... ¡Oh, señor increíble! Lo que se pierde, Yasmán y Campos. Se le escapó la marca de Charles Aránguiz. Lo llegaba Claudio Bravo. Se mira toda la defensa chilena, solo, solo Cristiano Arcos. Era el empate boliviano en dos minutos de la segunda fracción. Absolutamente solo. Cuando viene Yasmán y Campos le queda picando la pelota, sacó Rojas, hay peligro para Chile. Insiste Bolivia, cuidado con el enganche. Atención, Escobar, arriba. Pelota fuera repone Chile. Hace otra vez Bolivia. Ha tirado ahora en el territorio defensivo, recuperando balones de atrás. Se equivoca la entrega, remete Arturo Vidal. Vidal, Jumberto Suazo, pelota para Alexis Sánchez. Mira Alexis, sale el portero. Le caía Vidal, quedó picando esa pelota. Mira el segundo de Chile, le da al arquero, fuera de larga. Fue fuera de larga, me la puede aclarar. Bueno, aquí está la reiteración. Suazo para Sánchez. Ahí ya sale el portero. Va acá, le queda Vidal. Se muestra. No, está siempre dentro del área. Fue fuera de larga, para mi gusto. Fue fuera de larga, para mi gusto. El árbitro está muerto, Cristiano Arcos. No puede más. Cuando viene el engancho para Bolivia, la contra de Arce. Escobar, remató. Parece la changa de barrio, todos los bolivianos, maestro. Cómo le dan a cualquier parte. Pero antes, tengo tremendas dudas con lo que pasaba. Tía Fernández, contra Parachiles, que puede ser letal. Alexis Sánchez. Busca Alexis. Ese es el Alexis que queremos. Cuatro en el camino. El cuarto lo baja. Y la falta, señor. Y amarilla. Tiene que ser aquello. Le dan un pelotazo también. Estoy contigo, Cristiano Arcos Rojas. Rojas para Gutiérrez. Rojas para Gutiérrez. Ese es el pelotazo. Es una agresión. Es claramente una agresión. El de la falta, claro, frena la jugada. Es amarilla. Y después el otro, con Alexis Sánchez en el suelo. Le da directamente un pelotazo. Eso es lo mismo que pegar un codazo, un golpe de puño. Es una agresión directa. Perfecto, Intriago. Acá no hay otra lectura. Finalmente, Matías. A ver, están los pasitos. Corrió Matías Fernández. Le dio la barrera. Matías Fernández. Queda picando la pelota. Solo Arangue. Cantemos el segundo. Lo dejó donde le pegó Maestro. Pelota fuera. Repone Bolivia con saque de poste. Intriago del Ecuador. Viene Escobar. La mete al segundo poste. ¡Cabecer solo! Lo dejaron cabecer solo. Se lo perdió Bolivia. Se salvó el equipo chileno. El Quintero no la puede creer. Otra más jugada, pero clarísima de ataque para los bolivianos. Queda un cambio todavía para el equipo de Claudio Borgui. Me imagino que lo va a ejecutar cerquita de los 40 y tantos minutos. El cambio de Bilardista. El cambio de Bilardista. Pero no de la escuela de Bilardo, Borgui. Borgui más cercano a Menotti. Todo lo contrario. Ya juega el equipo chileno. Yo me refería a cuando hace el gol Vargas. En Quito, el paso en profundidad de Marcelo Díaz. Fue muy parecida a esta jugada. Me quedaron muchas dudas. Esta no estaba. Si estaba al límite o no estaba. Esta no estaba. Bien dudoso. Yo creo que no también. Uy, que era bueno aquí lo que hacía Vargas. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Gol. 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 Chileno Arturo Vidal Sentencia temaz En el minuto 38 de partido Jugada notable Todo lo que aguantó Vargas Para ganar un córner La pelota fue dividida Volvieron a tocar atrás Valor al centro El remate solo por parte Abajo de Vargas La pelota era gol No, el vertical derecho lo impedía Le cae a Vidal Se enreda un poquito Hace un enganche Inuto 41 Esta piña Atras Arce El remate sobre el arco de Bravo No pasa nada No pasa nada Llegaron muchos Estas clases De percepción de juego En términos de actitud de juego Lo que es hoy la selección Es hoy Marcelo Díaz Es uno de los jugadores que marca Los tiempos que marca El protagonismo de esta selección Y antes no lo era Entonces En Chile con 10 Chile con 9 segundos Lo peor que le puede pasar al Chile Es quedar segundo El fútbol le pertenece otra vez Al equipo boliviano Aquí está buscando Territorio izquierdo Atención Atención Balón ahora para el remate Mordido Mordido de Peña Atrapa Claudio Bravo Pato Yañez 44 con 30 El mensaje que lanza El resto de las selecciones Chile Tiene que ver con su contundencia Con los... Atención Cuatro hombres en la barrera chilena Llega un quinto Atención Ahora el tiro libre Viene de Arce Le da Nada en la barrera Quinteros Se acabó Intiago dice Que Chile lo ha ganado Acá en Bolivia Meritoria victoria nacional Por fútbol Lo hizo mejor Bolivia Por forma Por corazón Por garra Por espíritu Y por goles En la portería Con targa Lo gana Chile Mantiene la tendencia De las últimas